Seguimos en la ruta Neiva Aip Neiva y pues desde hace rato quería hacer este video pero pero pues no voy a tener la oportunidad de salir a una a una pedalidad larga y pues el tema de la cadencia hace poquito pues hice un video de las modificaciones que le hice a esta cicla que le puse una pacha de 34 dientes entonces pues esta es la primera vez que salgo con esa pacha y que le he aprendido pues obviamente los cambios cambian muchísimo de uno a otro queda muy suavecito de vez en cuando entonces toca acostumbrarse pero pues me ha servido para mantener buena cadencia y pues sobre eso mismo hace el video para mí que ha significado la cadencia y pues es el impulso como a conservar la velocidad que uno lleva pero pues para mí no forzando tanto las piernas y moviéndolo más rápido que eso es lo que hace pues tener una cadencia más alta que es otro efecto que me ha pasado al utilizarla por ejemplo en Bogotá subiendo a patios o aquí pues hay unas puliditas que hay en esta fruta es que cuando la pendiente crece o sea se vuelve más planito hay un descansito mantener esa misma cadencia me ha ayudado mucho a recuperar el aliento si lo llevaba perdido entonces así cuando la pendiente vuelve a ser pues no asalta tengo la velocidad que llevaba y pues ya tengo todo el aire que necesito si quiero empujar un poquito más o poner un poquito más de poder entonces esas son las dos cosas que me ayudan a la cadencia conservar uno la pues desde el momento bueno gracias otra vez y pues vamos a ver que más que otro videito hago muchas gracias gracias